¿Quién fue George Bowman? ¿Seguramente pocos o nadie conocen a este hombre? ¿Pero él es importante? ¿Debemos saber algo sobre él? La respuesta es no, si es que no estás muy interesado en la rama de computación o lógica. De lo contrario, hoy aprenderás muchas cosas. George nació en Inglaterra en noviembre de 1815. Fue matemático, educador, filósofo y lógico. También considerado como uno de los fundadores del campo de las ciencias de la computación gracias a sus distintos trabajos. Antes de hablar de sus trabajos y éxitos, hay que conocer un poco sobre el pasado de este hombre. George Bowman tuvo que abandonar su sueño de hacerse monje al verse obligado a mantener a su familia, ya que su padre era más un buen amigo que un sostén para la familia. A los 16 años, enseñó matemáticas y llegó a fundar su propio colegio. Después de haber perdido la oportunidad de estudiar en Cambridge, tras publicar su primer escrito, fue nombrado profesor de matemáticas del Queens College en Cork, Irlanda, donde permaneció el resto de su vida como educador e investigador. Ahora que sabemos un poco más sobre la vida de Bowman, es tiempo de saber que lo hizo famoso. El trabajo que todo el mundo le atribuye a este hombre es el álgebra de Bow, también llamada álgebra boleana. En informática y matemática, es una estructura algebraica que esquematiza las operaciones lógicas. El trabajo de Bow ha llegado a ser como uno de los pasos fundamentales en la revolución de las computadoras hoy en día. Bow recluyó la lógica de una álgebra simple. También trabajó en ecuaciones diferenciales, el cálculo de diferencias finitas y métodos generales. En 1854, publicó Research of the Theory of Analytical Transformation, una investigación de leyes del pensamiento, las cuales se basan en teorías matemáticas de lógica y probabilidad, donde estudiaba ecuaciones diferenciales y transformaciones lineales. De igual manera, desarrolló un sistema de reglas que le permitía expresar, manipular y simplificar problemas lógicos y filosóficos cuyos argumentos admiten dos estados, verdadero o falso, por los procedimientos matemáticos. Pese a esto, se podría decir que es el padre de los operadores lógicos simbólicos, y que gracias a su álgebra, hoy en día es posible operar simbólicamente para realizar operaciones lógicas. Es de mencionar que las obras de Bowles figuran de manera dispersa en 50 artículos y en algunas publicaciones independientes. Durante los últimos años de su vida, Bowles se dedicó constantemente a la ampliación de sus investigaciones, con el objetivo de producir una segunda edición de su libro con ecuaciones diferenciales, esta mucho más completa que la primera edición. A finales de noviembre de 1864, Bowles se enfermó, desarrollando un resfriado severo o posiblemente neumonía por las caminas largas de su hogar hacia la universidad. El estado de George emploró y el 8 de diciembre de 1864 murió de fusión pleural inducida por la fiebre. El estado de George emploró y el 8 de diciembre de 1864, Bowles se enfermó, desarrollando un resfriado severo o posiblemente neumonía por las caminas largas de su hogar hacia 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 las caminas largas. Gracias por ver el video.